La pregunta es, ¿cuáles son las especies arbóreas más populares en Centroamérica y Sudamérica? Latinoamérica es en extensión territorial un paraíso natural que no deja de sorprendernos a todos con su variedad de flora y fauna, también con todas sus reservas minerales. En esta ocasión vamos a enfocarnos más que todo en la flora y sobre todo en el tema que nos apasiona a todos, que es el bonsai. En cada país encontramos muchas especies, tanto nativas como ya especies que se han introducido a través de los años, desde Norteamérica y también de otros continentes como Asia, Europa y África. En casi todos los países encontramos que tienen un árbol nacional que en ocasiones se ha logrado trabajar como bonsai. Tenemos el ejemplo de México, que tienen como árbol nacional el agüehuete, catalogado como un árbol nacional en 1921 y del cual se han logrado trabajos notables. La ceiba de Guatemala, el madroño en Nicaragua, las búsidas, sobre todo la búsida bursera, que es muy común en la región antillana y que en México también se ha logrado trabajar de manera muy bonita en bonsai. Está también el malicho framboyal, que es el árbol nacional de Haití y se produce en toda la zona de las artillas, muy común en Puerto Rico, lo vi en bastantes ocasiones. El ceibo en Argentina, tenemos árboles como el árbol de pan, el árbol de las llamas en las antillas, que son árboles también muy vistosos y que se han intentado trabajar y cultivar en maceta. En Costa Rica tenemos como árbol nacional el árbol de Guanacaste. Este es un árbol que se declaró en 1959, por su gran envergadura, tiene una copa amplia y tiene una madera muy bonita. Las flores son flores puntiformes que se forman en grupitos y tiene un fruto que es como una forma de un pabellón de la oreja. Debido a esto, de ahí viene el nombre del árbol. En la lengua azteca, guatil significa árbol y nacastrí significa árbol que oye. De ahí su nombre para nosotros. Es un árbol que se puede reproducir por semilla fácilmente. El problema para hacerlo bonsai es que el crecimiento es supremamente lento en maceta. La hoja es muy grande, no hemos visto que rebusca mucho, entonces habría que tener un árbol bastante grande para poder tener un tronco con el tamaño de hoja adecuado. Pero se están haciendo intentos, vamos a ver qué se logra posteriormente. Como común denominador, en toda Latinoamérica se manejan ya especies que se han logrado adoptar fácilmente a cultivo en maceta y a nuestros climas. Hay que hacer variaciones en cuanto al sustrato, a la poda, a la época de trabajo, pero se han adaptado bastante bien. Las podemos encontrar en casi todos los países de Centroamérica y Suramérica, como son los jaboticabas, todos los ficus de variedad microcarpa se dan muy bien. Tienen otras variedades más, tenemos, no sé, puede ser más de 800 especies de ficus, siendo los microcarpa como los mejores porque reducen muy bien la hoja, se pueden cultivar bastante fácil y el crecimiento es relativamente rápido si se hace de manera adecuada. Contamos con las ligustrines, como están el ligustrum vulgaria, el ovarifolia, el micropiria, que tienen un crecimiento bastante rápido y se adaptan bastante bien a nuestro medio. Se obtienen resultados relativamente rápido comparado con otras especies. Se pueden encontrar en todos los países de Latinoamérica, puede haber hayas, olmos, sauces, quercus, hay algunos tipos de roble, en Colombia se encuentra el roble andín, en México se trabaja mucho unas especies de roble también, hay algunos que están en zonas protegidas, pero se pueden encontrar. He visto trabajos en Chile con especies de kercus, que no son las mismas encinas europeas, pero tienen algo de parentesco, digámoslo así. El sauce, el sauce llorón, hay arbustos que se pueden trabajar muy bien con el tiempo, se obtienen resultados bonitos como la duranta, la muralla paliculata, la pitanga, la piracanta, están las azaleas, las bugambirias, las caliandras, las acacias, los árboles frutales, en fin, tenemos toda una variedad, está una especie muy muy buena, que tiene una madera excelente para trabajar, el único problema es que no es de todas las zonas, que es el mangle. Los manglares en Costa Rica son zonas protegidas, es muy difícil conseguir ir al manglar y sacar algún, no hay zonas donde se pueda hacer extracción, la mayoría de los manglares son protegidos. Hay un tipo de mangle que se consigue a la orilla del mar, que se podría tomar para trabajar como bonsai, que son los que se consiguen generalmente, pero no se adapta bien a muchas zonas, por ejemplo, en la parte donde yo vivo, que es el valle central, el clima es húmedo, la temperatura varía entre, qué sé yo, la zona más fría, tal vez unos 18 grados a unos 23 grados, pero el mangle es de zona costera, no le gusta mucho estar en esta zona, de hecho he intentado, pero no ha sido, no lo he podido lograr tener un espécimen de esos. Entonces, si se vive en una zona en caliente, se pueden adaptar. Vamos por acá. Este es un feicos microcarpa, que extrajimos hace más o menos casi dos meses, no, un mes, ya está brotando, como pueden ver ya tiene brotes por todo lado, en este momento la idea es dejarlo brotar y ya cuando esté bastante vigoroso, hacemos selección de ramas y empezamos a trabajar. Por ahora lo único que nos importa es que brote y definir cuáles ramas son las que van a quedar. Lo hacemos después. Esta bolsa negra yo generalmente la pongo, si el clima es adecuado, o sea, si estamos en lluvias y la temperatura está un poco baja, pongo la bolsa para tapar las raíces para generar más calor. Y el tronco lo dejo así. Ok, aquí les voy a enseñar que ya tiene raíces por todo esto. Todavía la voy a dejar un poquito más, que esté un poquito más fuerte y se la quito. Cuando la época no es adecuada, y yo de pronto encuentro un espécimen como este, y es una época como a principio de año, enero, febrero, que no es común, que todavía no estamos con lluvia, lo que hago es colocarlo en invernadero para evitar el retroceso de savia si lo extraigo de un llamador, ya fue un jardín, ya un árbol viejo. En ese momento la bolsa fuera no es necesario, solamente le protegí las raíces, la parte de las raíces y va bastante bien. Bien, aquí vamos a ver este otro que ya tiene bastante trabajo. Si lo pueden ver por acá, voy a abrir acá para que se vean. Ya tiene las ramas formadas, pero igual estamos dejando que fortalezca las ramas de abajo, todas estas ramas de abajo, no sé si se ven. Y en este momento, pues está con bastante brotación, lo que tenemos que hacer igual, podar la parte de arriba. Es el próximo trabajo que hay que hacer en los próximos días. Aunque no es una época para realizar poda, en este momento se puede hacer en la parte de arriba, para dar más fuerza en la parte de abajo, y aprovechar ahorita que tiene bastante crecimiento para que siga fortaleciendo más las ramas de abajo que es lo que nos interesa. En este caso también pongo la bolsa para llenar unos espacios que tenía con musgo. Habían unas raíces y entre el tronco y esas raíces habían espacios. Entonces lo que hago yo es llenar con musgo, aplicar hormonas de crecimiento en esas zonas y tapar con la bolsa. Esto lo dejamos, no sé, puede dejar un año dependiendo del crecimiento del árbol. Va a generar raíces, entonces la base del árbol va a quedar más vigorosa. La idea es que quede a este nivel. Es bastante amplio. Igual este, estamos en el mismo... Este es otro microcarpa. Se sacó de llamador y un tronco bastante grueso. No tenía absolutamente nada de ramas. Todas estas ramas se le han ido formando a través de, no sé, tenemos cuatro años. Y esto es lo que hemos logrado. Ahorita también está ya, como tiene selección de ramas, dejar crecer, engordar las ramas de abajo y definir más la brotación. También está en ese proceso. Igual, para llenar algunos espacios de algunas raíces que tenía, entonces dejamos musgo con la bolsa, que me ha generado bastantes buenos resultados. Y pues estos son los ficus microcarpa que tengo. En Brasil tenemos especies muy buenas y el jaboticaba es nativo de la selva brasileña. El Brazilian Rain Tree también. Y son árboles que ya tenemos que se encuentran en diferentes países de Latinoamérica, introducidos también. Bien, este es un jaboticaba, ya creo que lo han visto bastante. Es un árbol que en este momento está también en brotación. Hay que dejarlo rotar hasta el próximo año. Quiero empezar a trabajar ya la ramificación secundaria y terciaria con poda. No vamos a alambrar más que lo mínimo para ubicar alguna ramita o algún tipo, alguna ramilla que se pueda ubicar y se pueda aprovechar. El resto se va a trabajar solamente con poda de dirección para lograr una ramificación muy natural. No es igual hacer un movimiento de una rama secundaria o terciaria con alambre a hacerlo con poda. Entonces, en este momento también está en crecimiento. Se hizo un defoliado para activar la brotación de las yemitas que estaban ya maduras, lo cual dio buen resultado. Ahora con las lluvias, el clima les da muy bien para abrir yemas que ya están maduras y pues vamos a esperar. Entonces, este ya está un poquillo más avanzado. El próximo año seguiremos viendo el resultado. Estos son juníperos. Este es un juníperos horizontales que trabajé hace poco. En este momento, mis coníferos o mis juníperos están en época de reposo. No tienen una brotación. Están llenos de hormona de crecimiento en las puntas. Es una época en la que hay que dejar, tomar fuerza los árboles. Tiene trasplante en febrero, que es la época perfecta para trabajar el trasplante de los árboles y todos están iguales. Se puede ver la brotación en las puntas sobre todo, muy fuerte, vigorosa. Por esta razón ya en este final de año no se van a tocar. En febrero ya sería trasplante a una maceta más adecuada. Igual, con poda y alambrado se trabaja. El diseño igual, como se ha visto con las otras especies de juníperos. El único cuidado que yo he tenido con ellos en este país es el drenaje. Ellos hay que colocar en el sustrato elementos que ayuden a drenar. Generalmente se manejaba hace unos años aquí el cultivo solamente en piedra volcánica. A través de lo que he visto en otros países con respecto a sustratos, he logrado una mezcla con piedra de río y con pómice para mejorar el drenaje de los árboles. Se han mejorado en cuanto a crecimiento y calidad. Se enferman muy poco, han funcionado bastante bien. Entonces en este momento para ellos lo que uso es piedra pómice y volcánica con algo de piedra de río para su mejor crecimiento. Aquí está un ligustrum vulgare que ya tengo desde hace varios años. Lo tenía en una maceta de cerámica más pequeña, pero por la estructura había que mejorar la fuerza de las ramas inferiores porque estaba teniendo mucha más fuerza arriba. Bueno, entonces dejamos, hice el trasplante este año y lo dejé brotar. Todas estas ramas son ramas nuevas. Por ahora voy a seguir dejando que estas ramas crezcan, se engrosen, se fortalezcan. No importa en este momento la ramificación fina, eso se va a empezar a trabajar después. Y en esta parte, esta parte sí la voy a podar. Estos brotes largos se van a podar, es la única parte que se va a tocar por ahora para restar fuerza a la copa y dejar tomar fuerza en la parte de abajo. En este momento está en maceta de entrenamiento de nuevo. No hay ningún problema cuando yo lo vaya a pasar a maceta más pequeña. Ellos no tienen ningún problema, aguantan muy bien la poda de raíz. Es un árbol bastante, bastante bueno. Es rápido en su crecimiento, engorda bastante rápido y se pueden obtener especímenes bastante llamativos. En este momento pues está en eso. Vamos a, en estos días ya, hacer la poda aquí de las ramas que estén gruesas y a seguir dejando crecer las ramas inferiores. Y en conclusión, tenemos ya algunas muestras de lo que hago en mi jardín. Los árboles tropicales, que es la mayoría de las especies con las que cuento aquí en Costa Rica para desarrollar bonsai. Los trabajo de forma muy natural, respetando más que todo el crecimiento en el medio ambiente para que se vean muy, muy naturales. Es el trabajo que a mí me gusta. Igual, como pueden ver en las muestras y en los ejemplos que he dado, eso es lo que se ve. La mayoría estoy dejando de usar alambrado en las ramas finas de mis árboles tropicales y aplicar más la poda de formación para obtener un mejor resultado. Es más demorado, pero yo sé que los árboles se van a ver mejor con el tiempo. Espero les haya gustado. Quiero agradecer la oportunidad a Bonsai Empire de haber mostrado un poco de lo que tengo en mi jardín, de mis trabajos. Espero poder seguir en contacto y que nos sigamos viendo en el futuro. Es un placer haber compartido con ustedes un poquito de lo que yo amo hacer, que es bonsai, y de mis ejemplares, que todavía queda mucho camino por recorrer, pero pues lo disfruto mucho y espero que ustedes me acompañen en ese recorrido. Muchas gracias a todos y espero verlos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!